¿Alguno de ustedes ha escuchado el nombre Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings? Bueno, ellas juegan un papel fundamental en el mercado de deuda principalmente, pero también juegan un papel controversial. Y si quieres saber por qué digo controversial, te invito a que te quedes con nosotros, tus amigos, el Alcorimbo Financiero, donde te explicaremos qué son las agencias calificadoras, cuáles son sus desventajas y cuáles son los riesgos que hay dentro de ellas mismas. La historia de las grandes agencias calificadoras se retoma desde hace 100 años. Para darte un ejemplo, John Moody empezó a hacer análisis de crédito en 1906, donde él analizaba las guías de los sistemas de ferrocarriles y emitía su opinión. Por el otro lado, Standard & Poor's empieza a emitir su primera calificación en 1916. Entonces estamos hablando que esto es un imperio completamente. Y han seguido creciendo y han estado en el mercado de deuda, se han mantenido. Vamos a ver a qué se debe esto. La parte atractiva de las agencias calificadoras y por la que muchos inversionistas siguen creyendo de ellas, es que nos facilita la vida. Y a los seres humanos nos encanta esto. ¿Y por qué digo esto? Porque las agencias calificadoras se encargan de homogenizar el mercado, especialmente en calificar los bonos. Entonces, un bono emitido en China, emitido en Europa, emitido en América, sabes su probabilidad de impago por el simple hecho de ver la calificación emitida por Standard & Poor's, por Moody's, entre otras. Asimismo, son otros factores que han ayudado a que las agencias calificadoras se mantengan en crecimiento. Un ejemplo, las regulaciones a nivel mundial les exigen a todas las emisoras tener una calificación. Es por ello que se vuelve indispensable. Número 2. El crecimiento del mercado de deuda. Ya se los venía mencionado en mi video anterior, donde el mercado de deuda es grandísimo y va a seguir creciendo. Número 3. Ya existen índices y portafolios especializados en bonos. Y estos deben de estar avalados por un calificador. Sin embargo, las repercusiones durante la crisis del 2008 y 2009, que vieron fuertemente manchadas la imagen de las calificadoras, donde se atrevieron a ser demasiado optimistas, y daban calificaciones de grados de inversión a bonos que en realidad eran basura, no valían nada. Bueno, esto parte ayudó a que las regulaciones a nivel internacional se volvieran más transparentes, más estrictas. Entonces ya no se les permite a las agencias calificadoras hacer este tipo de cosas. Bueno, a lo mejor ustedes me dirán, ¿Ya después de que pasó lo de la crisis y vieron fuertemente manchada su imagen las agencias calificadoras, ¿se atreverán a volver a hacer esto? Difícilmente no. Pero son otro de los riesgos a los que están involucrados las agencias calificadoras. Yo ahorita se los voy a explicar. Les voy a decir por qué no nos debemos de fiar solamente en lo que nos dicen ellas, si no tenemos que ir más. Riesgo número 1. Las agencias calificadoras emiten una calificación. Pero esta calificación no quiere decir que se va a mantener por toda la vida. Eso no. Ni por la vida del instrumento. Por así decirlo, si Apple emite un bono y lo califican triple A, este no quiere decir que en 10 años vuelva a ser triple A o siga siendo triple A. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ya que las calificadoras normalmente se tardan en cambiar su calificación. Y para explicarlo mejor, les voy a presentar el siguiente ejemplo. En el siguiente gráfico se muestra el precio histórico de Ford Motor Company contra la calificación dada por Moody's a este mismo emisor durante el periodo 2005 al 2011. ¿Qué es lo que observamos? Aquí tenemos el precio y la acción, ¿no? ¿Cómo se va a completar? Tenemos el periodo de la crisis que es del 2008 al 2009. Durante este periodo vemos cómo la acción cae fuertísimo, pero es hasta el periodo 2009 donde Moody's decide cambiar la calificación de CAA2 a CA, que es un nivel obviamente más bajo. Pero si tú como inversionista decides comprar o vender dicho instrumento hasta el periodo del 2009, pues habrás perdido toda esta oportunidad, ¿no? Donde el mercado ya la habrá descontado. Por ende, si tú te vas a esperar hasta que la agencia calificadora cambie de calificación para decidir si comprar o vender dicho instrumento, te voy a decir que estás completamente mal. Estás perdiendo esa oportunidad y estás, por ende, bajando tu rendimiento. Porque el mercado ya lo está descontando, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y tú apenas lo vas a comprar o lo vas a vender, pues tu rendimiento obviamente va a ser menor. Riesgo número dos. Las agencias tienden a cometer errores, como lo sucedido en el 2008-2009, así como también lo han hecho al momento de calificar empresas estadounidenses, como el caso de Enro. Riesgo número tres. Las agencias calificadoras dejan por fuera otro tipo de riesgos que son difíciles de capturar. Por darte un ejemplo, los riesgos de litigio a los que están expuestos las empresas de tabaco. Otro ejemplo, los riesgos ambientales. Otro ejemplo, las recompras que hacen las compañías. A veces es muy difícil identificarlas. En conclusión, si bien es casi seguro que las agencias calificadoras se van a mantener por muchos años, los inversores deben de hacer sus propios análisis. ¿Por qué? Porque ya vimos que las agencias calificadoras dejan por un lado otro tipo de riesgos, tienden a cometer errores y retrasan en modificar o actualizar la calificación de dicho instrumento. Así que te invito a que te informes y a que no te fíes de lo que dicen. Espero y haya sido el sagrado este video. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en nuestras redes sociales, todo como algoritmo financiero, y a seguirnos en nuestro podcast. Un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Que nos da un plus, ¿no? Sí. Es bueno, obviamente, saber mucho de nuestra carrera, pero si eres un financiero que también sabe de otros temas, creo que también es algo que nos puede sumar mucho y que nos puede abrir muchas puertas en el futuro. Perfecto, ¿no? Padrísimo. Vayamos desde lo más básico hasta lo más complejo del tema, de lo jugoso, del podcast del día de hoy. Y me gustaría...